Música ¿Les gustaría poder tomar imágenes como las que salieron al principio? Excelente, porque hoy voy a estar haciendo un review de un lente de fotografía, el 50mm 1.8 ¿Qué tal makers? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron últimamente al canal La verdad que muchas gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios de buena onda Apoyando más que nada mi último cortometraje que hice de terror La verdad que recibí muchos comentarios positivos Así que próximamente vamos a estar lanzando una segunda parte Esta diminutez, así como lo ven Tiene unos resultados excelentes Si loco, es increíble como esta c*** puede sacar terribles fotos Más que nada debido a su gran luminosidad El 50mm 1.8 Hay de mayor luminosidad 1.4, 1.2 Que también son excelentes lentes Pero este es uno de los lentes más económicos Y yo creo que tiene un rango de precio-calidad inigualable Así que para todos amantes de la fotografía de retrato y callejera El 50mm 1.8 es una excelente opción que vamos a analizar hoy Antes que nada de ver este video les sugiero que vean ese video Donde yo explico un poco sobre los diferentes lentes en fotografía y las distancias focares Así que sin más preámbulos comenzamos con el review del 50mm 1.8 En este caso yo tengo en mis manos un lente Nikkor 1.8D Que sería para las cámaras Nikkor Pero bueno, esto se aplica igual para las Canon o para cualquier otro tipo de cámara reflex La verdad que entre si los lentes 1.8 son más o menos iguales No hay una gran diferencia en la que vos puedas decir Este mejor que el otro, este mejor que Canon, Canon mejor que Nikkor Lo que más importa de estos lentes es su gran luminosidad Como ya dijimos anteriormente Al ser un lente tan luminoso afecta mucho a lo que es la profundidad de campo Las imágenes que tomamos al principio del video tienen muy poca profundidad de campo Por eso es que son lentes indispensables para lograr fotografías de retrato o callejeras Pero también lo hace muy útil en situaciones de poca luz Y en la que no queremos usar un ISO tan elevado para que no nos cree ese grano que nos molesta Al ser un lente tan luminoso eso hace que deje entrar más luz al interior de la cámara Por lo tanto nuestra imagen se va a ver mejor expuesta Sin la necesidad de que usemos ISO tan elevados Esa es otra gran ventaja que tiene el lente de 1.8 Bueno vamos a compararlo un poco también con lo que es el lente que viene de kit con cualquier cámara de reflex Que es 18 o 55 milímetros Por lo general de 3.5 de luminosidad a 5.6 o por ahí esos valores Esta diferencia es que el lente que viene de kit con la cámara de reflex es un lente zoom Por lo tanto no hace falta quizás que nosotros nos movamos para enfocar o desfocar o alejar un poco el sujeto o lo que queremos fotografiar En cambio este lente es de focal fija por lo tanto yo me tengo que acercar caminando o alejar según donde se encuentre el sujeto Así que eso es para tener en cuenta con este tipo de lentes no se puede hacer zoom Una cosa que noté más que nada cuando grabamos video Por ejemplo cuando usamos la máxima apertura o sea 1.8 Hay una zona muy poca enfocada Por lo tanto si el sujeto que nosotros estamos enfocando se mueve un poco Ya tenemos que corregir el enfoque porque se desenfoca inmediatamente Porque tiene un ángulo de foco muy muy cerrado Si nosotros tenemos que hacer algún encuadre fijo no pasa nada Pero si este sujeto está en movimiento tenemos que estar corrigiendo y estar atentos al movimiento porque se desenfoca muy rápido Es increíble los planos y la nitidez que tiene este lente Sobrepasa mucho mucho por encima al lente que viene del kit el 18-55mm en cuanto a nitidez La verdad que se pueden lograr looks muy cinematográficos debido también a la poca profundidad del campo que nos otorga este lente de 50mm En muchas películas se usan estos lentes porque como les digo se pueden lograr esos enfoques y tener un encuadre bastante interesante Y con muy poca profundidad de campo Así que este es un buen compañero si ustedes quieren grabar cortometrajes o cualquier tipo de proyecto audiovisual que quieran que tenga un look cinematográfico Ahora, hablando con lo que es la profundidad de campo ¿Cómo podemos obtener poca profundidad de campo si no tenemos un lente de 50mm 1.8mm y por ejemplo usamos otro lente? Bien, hay que tener en cuenta algunas cosas que además de la luminosidad Hay algunos otros factores que también pueden influir en la profundidad de campo Por ejemplo, cuanto más teleobjetivo es nuestro lente, o sea, cuanto la distancia focal es mayor Es mucho más fácil que se provoque una poca profundidad de campo que si usamos un lente gran angular Esto es debido a que es mucho más difícil identificar el sujeto del fondo Y otra cosa importante para tener en cuenta para lograr una poca profundidad de campo Es que el sujeto esté lo más cerca de la cámara posible Si el sujeto está más lejos es mucho más difícil lograr una poca profundidad de campo Esto más que nada son algunos tips para que ustedes puedan usar con sus lentes Si es que no disponen de un lente de 50mm 1.8mm Hoy en día este lente para mí es indispensable Y lo llevo prácticamente a donde llevo la cámara Debido a que se puedan hacer muchos tipos de encuadres, muchas fotografías distintas Algún plano de detalle, algún objeto, lo que yo quiera hacer Este lente la verdad que funciona de maravilla en cuanto a ese tipo de cosas Así que bueno amigos, ahora yo voy a hacer una comparación con el lente que viene del kit El 18-55mm con la cámara reflex Y voy a compararlo con el 50mm 1.8mm para que ustedes saquen sus propias conclusiones Y puedan ver la diferencia que hay entre estos dos lentes Pero antes de eso amigos quiero darles una información Ahí arriba está saliendo un video en el cual yo hice un review de un Steadicam En este caso es el Flycam S1 que se fabrica en Argentina Y algunos de ustedes me han preguntado en los comentarios Si podía enseñarles a hacer su propio Flycam Ya que quizás muchos de ustedes no disponen de la suficiente economía como para poder comprar esos accesorios Así que genial amigos, si ese video llega a los 30 likes que ya estamos cerca Yo voy a subir un video enseñándoles a ustedes a construir su propio Flycam de manera casera y muy económica Y con muy buenos resultados por sobre todo Para que de esta manera ustedes puedan mejorar sus videos para YouTube O si quieren hacer cualquier obra o cortometraje o cualquier proyecto audiovisual Les va a venir muy bien porque va a profesionalizar muchísimo más sus videos Ahora si, dicho esto, mi nombre es Andrés Rueda y nos estamos viendo en un próximo video Chau! Chau! Chau!